y hola calianos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de figure fantasy la verdad que es un vídeo que quería traerles ya hace un tiempo pero en realidad quería tratar de confirmar bien lo que les iba a traer porque generalmente pasan cosas que voy a decir un mira qué bueno esto es un nuevo truco o un nuevo modo para pasar los juegos y leviar personajes pero después termina siendo casualidades o cuestiones muy personales ya sea por personajes que tengamos leviados condiciones de equipo etcétera así que lo estuve probando y la verdad que me vino muy pero muy bien al momento de pasar los juegos como saben traje un vídeo donde les mostraba toda mi cuenta que tenía hasta el momento y la verdad que después de hacer ese vídeo al siguiente día logré pasar un montón o sea que ese vídeo dice justo 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 porque logré pasar por dos niveles casi todos los voces fíjense que ahora estoy en la historia en el capítulo 29 6 y todavía me falta pasarlo estoy en el top 69 del ranking en cuestiones de historia y la verdad que están pasando mucho más fáciles los modos desde que descubrí ciertas cositas en realidad más que descubrir es cuestión de experiencia al momento de ir jugando y recopilando bien los datos que vamos consiguiendo cada vez que pasamos y le veamos un personaje no vamos dando cuenta de ciertas cositas así que estos próximos vídeos van a ser de esos trucos o condiciones que tienen que tener en cuenta para poder pasar los niveles de manera muy fácil el día de hoy vamos a hablar de algo muy especial que son de los vaches yo traje un vídeo bien hablando sobre los vaches cuáles eran mejores cuáles eran peores que hacer que leviar que no pero la verdad que ahora acabo de descubrir algo muy muy importante que seguramente ustedes también se dieron cuenta pero que la verdad al principio no lo quería aceptar y después me di cuenta que teníamos que hacerlo para poder pasar los niveles cuando no podemos elevar personajes bien generalmente nosotros nos atoramos por muy poco al momento de jugar pero se puede resolver por ejemplo en el modo historia hay un nivel que quizás por un cachito no matamos al último enemigo que queda en pie y tratamos de elevar los personajes pero como tenemos ese algoritmo nefasto que también el vídeo está en el canal bien no podemos no podemos pasarlo y decimos por qué por qué porque nos terminamos enojando pero esto que les traigo hoy va a solucionarle todos esos problemas y yo estoy seguro que ustedes lo van a poder aprovechar al límite ok antes de arrancar con el vídeo de hoy no se olviden de seguirme en instagram para poder conseguir la meta de los mil seguidores que estaría genial porque mandé un par de currículums a los partners de diferentes juegos ya sea de fibra de fantasy y de otros que voy a empezar a traer y la verdad que me gustaría muchísimo lograr conseguirlo porque las inversiones no van a ser monetarias para mí sino para ser invertidas en el canal así como cambiar el dispositivo también los modos de grabación y empezar a traer nuevos contenidos también estaría genial tener un apoyo más ya que obviamente ustedes están libres de donar lo que las donaciones están activadas en los links están abajo en la descripción también pero la idea es que los juegos nos ayuden a crecer en contenido y tener que sacarle dinero a ustedes bien obviamente que este dinero también no sólo ser invertido en el canal sino que también se usarán para hacer eventos pagos o sea por ejemplo pagarles a ustedes por algún evento en especial en tipo premio o hacer sorteos que estaría muy pero muy bien ya sean tarjetas de google play cargas en paypal o lo que ustedes necesitan así que está genial y también que se unan a la comunidad de discos de aquelianos que la verdad que está creciendo de a poco ya llegamos a las 100 personas en la comunidad disco y está muy pero muy bien tenemos apartado de comida apartado de memes podemos debatir estrategias de todos los juegos que tengamos al canal y también debatir estrategias de juegos que estén jugando cada uno que a mí no me molesta mientras que no hagan spam y respeten la como es las reglas bien y también pueden hasta publicar vídeos de otros creadores de contenido de otro juego estén jugando que no me molesta para nada porque el sol sale para todo bien también hay un apartado para creadores de contenidos es decir si ustedes están creando contenido de manera constante en sus canales bien pueden acceder ahí se les doy un lugar principal bien tienen un rango y todo para poder ser creadores de contenido ahí y tienen mis 100 personas que pueden llegar a apoyar su contenido y no me molesta para nada bien así que bien vamos a hablar del vídeo de hoy sobre los baches como saben tenemos distintos tipos de base que van desde los verdes a los dorados bien tenemos los verdes los azules los violetas y los dorados los verdes son los comunes los azules son los normales los naranjas son los épicos y los dorados son los legendarios ahora sabemos que es mucho más fácil conseguir violetas y azules que conseguir dorados bien los dorados son baches muy especiales que hay que tener en cuenta para el last game bien el final del juego casi a este nivel que yo tengo ahora tengo que empezar a tratar de conseguir muchos dorados para poder leviarlos pero hay ciertas condiciones que hay que tener en cuenta para poder marcar estos personajes por ejemplo este bache que ahora lo tiene puesto harriet es ideal para zarola zarola con este bache la verdad que la rompe pero increíble es impresionante el daño que puede hacer zarola con esto más allá del escudo que le da y un montón de otras cositas bien pero por más leviada que esté zarola en un momento llega a faltarle un poco de poder y este poder se hace presente en el modo historia más que nada más allá de los otros modos de juego y la verdad es que no necesariamente tenemos que forzar los niveles o subir de nivel de los equipos que a veces no nos alcanza sino que hay que concentrarnos en el bache por ejemplo el dache ahora llegó a su máximo de nivel hasta que no vuelva a conseguir este dorado no voy a poder leviarlo entonces es usar nada más un cierto porcentaje que es más allá de las estadísticas que le da usar 14% de bonus de vida y 14% de ataque pero por ejemplo este bache que está acá que yo nunca los vendí los violeta que conseguí que lo tiene puesto a zarola ahora fíjense en que bueno aumenta su daño en un 20% que en una zarola roja con dos diamantes viene muy bien y que puede congelar por cinco minutos me parece o cinco segundos fíjense que tiene un bonus de hp del 30% y un ataque bonus del 30% o sea es el doble del otro bache que tenía puesto si bien éste tiene otras estadísticas de habilidades esto potencia mucho sus estadísticas bases y la habilidad puntual que tiene que es el aumentar el daño en un 20% viene pero muy bien para zarola o sea es un ítem que para zarola le viene muy bien siendo violeta por sus habilidades en conjunto y le da el doble de estadísticas entonces supongamos que yo estaba en el modo historia me quedaba zarola con poca vida y un enemigo con poca vida y ese enemigo me la lograba matar ahora desde que hice el cambio con este budget lo puedo pasar totalmente porque porque tengo 30% más de hp o sea que si en ese momento tenía poquita vida ahora voy a tener un poco de vida más al menos el doble seguramente de lo que le me quede y voy a tener el doble de ataque entonces para cuando lance su ataque básico o su última y le va a poder ganar y así con un montón de cosas por ejemplo este es un ítem especial para supo y la verdad que está muy bien pero por ejemplo mientras que no lo puedo aleviar sólo tengo un bonus del 14% más allá de las estadísticas básicas que da bien pero por ejemplo este ítem que tengo acá que ahora lo tiene puesto mako está muy bueno para los support y ya me da un 18,6% porque es azul pero vamos a buscar otro por ejemplo este ítem que está acá que está el nivel 12 me da 29 por ciento de bonos y 29 por ciento de ataque y lo tengo puesto en yugelian bien que ayudan le va muy bien el ítem de support pero no me alcanza el poder que tiene más que está en una estrella rosa nada más así que esto aumenta su daño 24% y bueno tiene algo más al creo que ignora defensa de los enemigos no me acuerdo bien cómo funciona este ítem en el momento lo traduje pero para yelian que si bien necesita el de support este ítem le va muy pero muy bien está en el recomendado bien está en el recomendado pero si ustedes si se ponen leer la sub stat que tienen cada bache van a darse cuenta que le pueden servir para otros personajes bien vamos a otro por ejemplo este que está acá este lo sé muchísimo para pasar de nivel hasta que conseguía cruzos porque megan no me sale hasta que conseguí leviar a cruzos este ítem se lo estaba poniendo a yuki y ustedes me dirán por qué aquella bien a yuki siempre le recomendaban poner ítems de vida que no que le den más vida o más escudos porque era un tanque pero este por ejemplo dice que le da un 11% ahora leviado de chances de hacer un doble ataque básico y le da 25 por ciento de hp bonos que o sea aumenta un cuarto de la vida que tiene o sea que para un tanque viene re bien y aumenta un 25 por ciento el ataque o sea era un montón entonces para ella podía pegar dos veces porque tiene un 11 por ciento de chances de hacer un doble ataque básico y cuando yo que hacía los ataques básicos su daño aumentaba o sea que cuando tiraba el último la última del garrote con este bache era mucho más fácil hacerlo y encima tenía un 25 por ciento más de ataque y encima tenía más vida no por ejemplo cuando hacía un doble ataque básico que estaba pegando con el 50 por ciento de su daño real o sea que era un montón la diferencia que hacía además de todo lo que le daba siendo que le podría haber puesto por ejemplo este que en ese momento tenía menos que sólo le da el 19 por ciento más allá del bufo de ataque que tenga entonces el secreto de los baches es lo siguiente hay que elevar los violetas no usar los de material bien suelo usar de material como mucho algunos azules porque hay algunos que no sirven para nada pero para tratar de guardarlos y guardar copias por ejemplo yo acá tengo dos este ya lo subí al máximo y ahora me quedó este este no hay que usarlo de material porque hay otro personaje de los furros creo que todos los furros necesitan de este ítem y le viene muy bien entonces volver a aliviar esto me da la chance de poder usarlo en yuelian y si llego a necesitar tener otro que en vez de usar uno de los dorados poco aleviado necesite este puedo tener también para compartirlos porque los ítems y los baches se comparten en todos los personajes entonces tenerlos repetidos viene muy pero muy bien y no hay que usarlo de material ahora ya te digo los celestes si los celestes pueden usarlos ahora estoy leviando unos cuantos celestes porque este por ejemplo también sirve para los los support y por ejemplo en el modo apocalipsis donde usamos tres support generalmente gasto los mejores base y los mejores ítems en los support que tengo más leviados el otro support que queda medio ahí está muy bueno agregarles estos ítems como a mako por ejemplo para darle un plus más y que esté un poquito al nivel de todos los demás personajes ahora les voy a mostrar otro por ejemplo que es este este ítem para rin es increíble generalmente a rin le va un budget más creo que es uno que es como una mascarita que hace más daño que no lo tengo pero este budget al nivel 9 nada más y obviamente ya todo leviado que le falta creo que le falta un cosito nada más a ver si tengo tres de cuatro bien le da un bonus de hp del 23% y un ataque del 23% además de que le da un 35% de efectividad o sea que le crece por un 35% las posibilidades de activar una habilidad por ejemplo rin tiene la posibilidad de activar robo de vida o robo de mana o tiene la posibilidad de traspasar las defensas con este ítem no sólo que le aumenta sus estadísticas de vida y de ataque sino que aumenta la probabilidad de activar estas habilidades desde que le puse este ítem a rin en todas las partidas cuando activa la habilidad activo dichotina de mana o dichotina de vida y a veces activo las dos juntas o sea que este ítem la rompe totalmente siendo violeta para rin y crece mucho más el daño que los otros ítems que le puedas llegar a poner así que bueno que ya nos para resumir un poquito guardes en los violetas le ven los bien y lean las habilidades que le da cada uno para poder apoyar a sus personajes y en el momento desde la mitad de partida en adelante o sea bien sé por el modo historia desde el capítulo 25 en adelante si no tienen gran poder de personajes les recomiendo que empiecen a aliviar los vacías violetas y que se lo empiecen a poner por ejemplo lo que más recomiendo son este para zarola este para rin este para yuki y este para mako y bueno obviamente este para cualquiera de los furros que me parece que los dos furros support y para lubu le van re pero re bien así que bueno querían eso ha sido todo por hoy no se olviden de dejar su like suscribirse y activar la campanita de notificaciones y nos estamos viendo en un próximo vídeo chao